Estamos desde la ciudad de Cosquín con el Intendente Gabriel Musso que acaba de dar la conferencia, junto por supuesto a todo el equipo que lo acompaña para, bueno, comunicar cómo va a ser el Pre-Cosquín y el Cosquín que ya se viene. Ya se viene, falta muy poquito, ¿no? Muy poquito, así que muy contentos este año por poder llevarlo adelante. Bueno, el Pre-Cosquín desde el 4 al 20 de enero del 2019 y el festival del 26 de enero al 3 de febrero. Así que hemos dado la programación ya... Mucha actividad. Sí, sí, muchísima actividad. Toda la actividad cultural también la hemos generado y ya la hemos difundido. Está todo listo para este festival. Hemos dado ya la programación completa. Hace tiempo atrás en la FIT dimos una programación parcial. Ahora se agregaron, digamos, los espacios que faltaban. Así que, bueno, esperamos que sea del gusto de la gente. Seguramente así va a ser. Eso es lo que esperamos. Como todos los años, hemos tematizado las noches y le hemos puesto nombre. Y más allá del nombre, hay un hilo conductor en cada una de estas noches que hace que justamente sean únicas y lo que pase, pase en Cosquín. Así que, bueno, en esto hay que agradecerle la tarea de Luisito Barrera, de Emiliano Lucero, de Cristian Brossard también, que son un poco los que llevan adelante esta difícil tarea de seleccionar los artistas y, bueno, y hacer que las noches tengan ese duende especial que tiene que tener Cosquín, ¿no? Realmente va a ser, creo yo, una edición especial de Cosquín. Y, bueno, a mí me gustó mucho la grilla de artistas que han preparado. Y, bueno, están todos invitados, amigos de Carlos Paz, amigos de Córdoba y del país para venir a Cosquín, que este año presenta una propuesta imperdible. Así es, ¿no? Sí. Están todos invitados, entonces. Están todos invitados. Bueno, lléguense por Cosquín, que en Cosquín seguramente la van a pasar bien, porque en Cosquín el folclore está de fiesta todo el año. Así es. Para Mundo Folclore, aquí, desde la ciudad de Cosquín. Gracias, Intendente. No, gracias a ustedes, por favor. Y aquí estamos, en la ciudad de Cosquín, con Marina Soler, por supuesto, secretaria de directora, ¿no?, de turismo de la ciudad de Cosquín. Y, bueno, Marina, quisiéramos que le cuentes a los amigos de Villa Carlos Paz qué se trae Cosquín para este año, porque hoy estuvimos en esta presentación maravillosa y acá tengo toda la información. Pero mejor, contáselos vos. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad que muy contentas por esta nueva presentación de Cosquín. Estamos, bueno, ya días nomás de lo que va a ser la nueva edición del festival. Festival que va a comenzar el día 3 de enero con el pre-Cosquín hasta el 20 de enero. Este año se han sumado muchísimas sedes. Tenemos más de 59 sedes, razón por la cual tuvimos que extender este pre-Cosquín. Y, bueno, esto también da motivo a que el festival comience el día 26 de enero, culmina el 6 de febrero y vamos a tener un poco más extendidas también todas estas 24 horas que siempre decimos de folclore. Así que a partir del día 12 de enero ya vamos a tener espectáculos callejeros, vamos a tener feria de artesanías y arte popular Raúl Augusto Cortázar y todo lo que es encuentro de poetas, actividades correlativas, digamos, a lo que es un festival, sumando también a lo que es el Fogón Criollo, que va a seguir funcionando todos los días, a la mañana y a la noche. Y, bueno, la peña oficial, las distintas actividades, ¿no? Marina, muchos amigos están preguntando ya cómo tenemos que hacer para poder tener nuestro lugar asegurado para hospedarnos en Cosquín, a dónde nos tenemos que dirigir para que sea seguro, por supuesto. Bueno, en lo que es alojamiento yo siempre les recomiendo que, de hecho, para eso trabajamos, ¿no? Para que se llamen a la oficina de turismo, que se acerquen a la oficina de turismo, a nuestras páginas oficiales. La oficina de turismo que funciona de 9 de la mañana a 9 de la noche, todos los días, sábados y domingo también, horario de corrido, y allí las chicas le van a poder indicar cuáles son los lugares que todavía quedan con disponibilidad y cómo pueden hacer para reservar. Recomendamos que lo hagan de este modo, ya que es el modo oficial, para que no tengan ningún fraude, ninguna desafa por medio de páginas web o por ahí espacios que no estén habilitados. Bueno, muchísimas gracias, Marina. Ya saben, amigos, no hay forma de perderse este cosquín que va a ser maravilloso. A prepararse, porque este verano cosquín se viene con todo y de fiesta todo el año. Gracias, Marina. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos.